Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Todos estos sistemas de confinamiento de 7x7, etcétera, etcétera, que ha habido, se ha demostrado que no han logrado absolutamente nada en ese sentido. Lo que sí han logrado es crear un cementerio de empresas en el país, un cementerio de empleo, un cementerio de oportunidades, un cementerio de productos hechos en Venezuela. Lo que sí hay que empezar es ese proceso de vacunación masivo en forma importante para poder tener a todos nuestros venezolanos, nuestros colaboradores, especialmente al sector privado vacunado, para con ellos tener trabajadores que puedan trabajar en forma más eficiente, en forma más complementaria, en forma más feliz. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Y seguimos haciéndose llamados. No nos han dicho que sí ni que no, pero bueno, no decir ni que sí ni que no, por ahora no dicen que no. Pero vamos a seguir insistiendo porque nuestra responsabilidad es con nuestros trabajadores, es con nuestros colaboradores y es con los venezolanos.